Y ahí está, una bella mujer del centro del país, ella es la sensación del momento Hola, hola, y seguimos aquí para bailar y gozar, gracias Perú No porque te hayas cansado, me voy a pasar la vida llorando Por mucho que yo te quiera, de ti tendré que olvidarme Si hoy tú me ves llorando, será porque aún te sigo queriendo Acciones borran pasiones, de ti tendré que olvidarme Acciones borran pasiones, de ti tendré que olvidarme No te aproveches, si me ves llorando, es porque aún te sigo queriendo vida mía Obvio, obvio Pero acciones borran pasiones Eso sí Eso Y aparte no es esa otra, pero en el fondo me sigues queriendo Yo he notado en tus ojos, el día que te casaste Tenía risa fingida, tus ojos estaban entristecidos Mi pobreza fue la causa, que te casaras con otra Una cosa si te digo y siempre te lo presenté Y nunca me olvidarás La plata eso no dura, la pobreza si perdura Esto es la pura verdad Así La plata no dura, pero mi amor pobre y sincero Eso vas a recordar Eso vas a recordar, Cholito Mañoso ¡Hey! 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 Tierra mía Tierra mía Tierra mía ¡Arriba los varones ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Ya se cansaron! ¡Qué vergüenza! ¡Ojo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Freddy Rusas! ¡Laroya, Judícar, Guamayo, Cerro del Vasco! ¡Arba! ¡Ahora sí! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Shady Pongar!